La Semana de la Moda de París 2021, lo más relevante. La Semana de la Moda de París es una de las cuatro semanas de la moda más importantes para la industria. Por lo que, todo lo que acontece durante sus desfiles, son un elemento clave para los Fashion Victim, a nivel global. Tras su inicio el 28 de septiembre, se ha podido evidenciar cuáles son las propuestas con mayor potencial que marcarán tendencia este fin de año y durante el 2022. En efecto, resulta verdaderamente interesante saber qué es lo más importante que ha ocurrido en las pasarelas de la capital de Francia. Por ende, es propicio realizar un breve resumen del Paris Fashion Week, destacando lo que exhibieron las casas de la moda más significativas para la industria. Esto podrás conocerlo con detalle a continuación. Shorts y bermudas elegantes Chanel. La icónica marca Chanel propone a un estilo sensual y elegante a partir de shorts y bermudas que apuestan por un toque chic para cualquier atuendo. Así que, los nuevos aliados para lucir elegantes en una ocasión especial nocturna en la temporada primavera-verano, serán estas prendas. Uno de los elementos más interesantes, son los tejidos que se observan en estos shorts y bermudas, los cuales se han enriquecido con brillos y suaves caídas que aumentan el erotismo en las damas. Además, durante su desfile en la Semana de la Moda de París, la firma ha presentado un conjunto de chaquetas y cazadoras que, aunque poseen un ligero corte o verseis, son muy femeninas. En cuanto a los colores, resalta el uso del blanco, negro, rosa empolvado y prints con letras de la marca. Por otro lado, con el objetivo de ostentar un mayor glamour e impulsar la elegancia de sus fanáticas, Chanel mostró vestidos con capas y con lentejuelas. Así como también, pantalones y faldas cropped. Los colores, el juego y la creatividad, Dior. Otro de los desfiles más cautivadores fue el de Dior. Siendo esta, una marca que apostó por transformar la pasarela en un inmenso tablero de juegos de mesa con el objetivo de colorear las tendencias del próximo verano 2022. En consecuencia, se resaltan los tonos vivos y al mismo tiempo, se observan líneas minimalistas tal y como en los años 60. Esto, como una forma de conmemorar el triunfo de Mark Bohan en aquellos años cuando sustituyó las líneas voluminosas por minifaldas coloridas, prendas geométricas, cortes depurados y chaquetas rectas. Así, tanto el amarillo como el naranja, rojo, azul marino, verde y frambuesa vuelven a apoderarse de las pasarelas a modo de replanteamiento de las reglas del arte para llenar de alegría la industria de la moda nuevamente. Armazón geométrico en faldas, chaquetas y vestidos, Louis Vuitton. La reconocida marca francesa apostó por una novedosa versión de las crinolinas con un armazón geométrico en faldas, chaquetas y vestidos con la finalidad de proporcionar una forma ahuecada. Es decir, parecido al guarda infante antiguo. Como un baile de máscaras, Louis Vuitton exhibió un desfile despampanante transformando una de las galerías del Palacio del Louvre en la Sala de los Espejos de Versalles. Esto, al ritmo de la música electrónica con melodías barrocas, mostrando vestidos de encajes, gafas de fantasía, chaquetas de terciopelo y largas capas en su colección Primavera-Verano 2022. Cabe destacar que, principalmente, los diseños de la marca se enfocaron en la silueta de la mujer, destacando las caderas en el centro del estilismo y gracias a ello, pudo lograr un notable dramatismo. También hay que precisar que recurrió a las plataformas forradas en satén de color negro o con estampados de lunares. Interacción entre moda, cuerpo y movimiento, Loewe. En base a una idea de deformar la silueta por medio del vestido, la colección de Loewe por parte de Jonathan Anderson se centra en un estudio magistral de la interacción que hay entre moda, cuerpo y movimiento. Por lo cual, pasa de los vestidos arquitectónicos con salientes angulosos a armaduras que ostentan la caída del tejido y torsos escultóricos totalmente transparentes. Para lograr este resultado, el diseñador comenta que se dejó llevar por el surrealismo y hace parte de la representación de, lo que se esconde y lo que se muestra, lo que debería estar a la luz y lo que está a la sombra. De tal modo, insiste en alcanzar la libertad de la mujer que quiere proyectarse hacia un futuro exitoso. A través de este estilo tan enérgico, Loewe espera mostrar una peculiar forma de permitirle a los fasionistas relacionarse con la moda. Esto, con el fin de adaptarse a los estilos más arriesgados y libres. El estilo de Paloma Picasso, Saint Laurent. En el caso de Anthony Bacarello y su presentación de la mano de Saint Laurent, estuvo presente el estilo de la artista Paloma Picasso durante un desfile sólido, poderoso y rotundo que mostró la tendencia para la temporada primavera-verano 2022. Con el fondo de la torre Eiffel, diversas luces que potenciaron el dramatismo y un escenario de lluvia, resultó un show en donde se evidencia la evolución creativa del diseñador al crear un estilo exclusivo, sofisticado y llamativo. Básicamente, dicho estilo tiene como protagonistas unas gafas de sol oscuras y exageradas, varias joyas ampulosas, llamativos guantes y un maquillaje asombroso en cada modelo. Por supuesto, cuenta con piezas con inspiración ochentera, plasmando estampados florales y coloridos. También se observan destellos metálicos, diseños asimétricos, escotes en V, sacos cortos, cuellos halter y cut-outs. Los corsés como símbolo de liberación, Acne Studios. No hay que dejar de lado la apuesta de Acne Studios por medio de sus sensuales corsés. Ya que, a partir de esta prenda quiere dar muestra de un símbolo de liberación, a diferencia del pasado en donde significaban una seña de restricción para las damas. Es por ello que, el alma mater de la marca sueca, Johnny Johansson afirma que esta colección Primavera-Verano 2022 tendrá como protagonista los corsés. Siendo un elemento clave para equiparar la sensualidad de las mujeres con completa naturalidad en piezas ligeras que buscan la sencillez en la complejidad. Para enfocar este concepto en sus diseños, principalmente, Johnny Johansson parte de la deconstrucción con la finalidad de subvertir significados. De esa forma, espera dar más vigor a la celebración de la vuelta a las pasarelas más importantes del mundo, ayudando a la mujer a reapropiarse del propio cuerpo con gran sensualidad, armonia y equilibrio. Gracias. 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 Gracias.